La mañana de este jueves reportó un accidente con un desenlace tráfico frente a las instalaciones de Baffar a la salida de la carretera Ciudad Cultemoc, donde un tráfico camión de la empresa MMD Logics le cerró el paso a una Chevrolet Silverado 2500 color guinda, donde viajaban dos personas, las cuales tras el impacto fallecieron. A lugar de los hechos arribaron elementos del cuerpo de bomberos para tratar de rescatar los cuerpos de entre los fierros retorcidos, así como personal de servicios periciales, elementos de vialidad, quienes se encargaron de desfogar el tráfico, el cual se tuvo que cambiar hacia el lado del carril contrario para acelerar la circulación. Informo, desde el lugar de los hechos. Te verían.